Vean el tamaño de esa monstruosidad No se aprecia en la cámara, pero está gigante Hoy iba a salir, pero ya no voy a salir de la casa Hola, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Hola señora, ¿cómo estás? Qué bueno que vino a ver el video Me encanta que venga a ver los videos Ya sabes, aquí yo la recibo en mi cocina siempre Siempre que quiera, si se siente sola, si está de viaje, si quiere comer Gracias, qué bueno que vino Tú también, tú sabes, siempre bienvenido, siempre bienvenida Siempre puedes venir aquí, cuentas conmigo en este canal Pero el día de hoy, tengo alimentos que compré en Viena Que compré en Bratislava Así que vamos a probar estos alimentos extraños La mayoría son papitas y chocolates, ¿pa' qué me hago, verdad? Estamos aquí en la cocina, pero nos vamos a cocinar Tenemos este que se llama Pahuelek, que dice Advocat No sé si trae aguacate adentro, ¿qué, verdad? Dice que tiene aguacate Pues tiene como una crema, es un chocolate Estos al parecer son muy famosos por allá Tenemos este que se llama Kokosahue Cookie Kokosahue Cookie En Bratislava encontré esta edición especial que se llaman Strong Que se supone que son las más picantes de todas Estas son chile y limón Estas de aquí son wasabi Y estas de acá son jalapeño con queso Estoy emocionado por probar estas Amo las papas sabor jalapeño y espero que sí sean picantes de verdad Tenemos estas que se llaman Spicy Paprika Que es paprika, este chillito que le ponen a todo por acá Vamos a ver qué tal están Esta, la Jessiki, es bien buena la Jessiki Me cae muy bien Pues tenemos estas galletas que se llaman Jessiki Están bien raras, o sea, tienen picos, mermelada, frutas, pasas, avellana y pan ¡Órale! Y tenemos estos chocolates que encontramos en Viena Obviamente estos son súper tradicionales Parece como una rebanadita de pizza Así que vamos a ver qué tal están Tenemos estas, las primeras que vamos a probar Que son sabor chile y limón He visto que a muchas papitas acá en Europa Les ponen como el nivel de picante Para que sepas a lo que te estás metiendo Y estos son como un nivel va Huelen a papitas adobadas Están buenas Pero saben a papas adobadas No pica nada Y no saben tanto a limón Pero están buenas, me gustan Creo que con un buen dip podrían jalar Seguimos con estas que son strong Que son de la misma edición Estas, según esto Aquí literal dice Diabólicamente picantes Aquí las señoras católicas de Monterrey y de México No dejarían que esto saliera al mercado, eh Pero como estamos en Europa Y ya van un poquito más avanzados Ya no le tienen miedo al diablo Y estas papas Son diabólicamente picantes Vamos a ver si es cierto Wow, esto Ok, tienen un sabor fuerte Queso y jalapeño Órale Este sabor, de verdad Este olor no me había tocado Ok, sí es un olor como a queso Fuerte, fuerte, fuerte Vamos, vamos Estaba esperando que me picara Si pica Se siente unas cosquillitas ahí, ¿verdad? En la lengua Pero no Siempre hablo de estas papitas Ya sé que estoy traumado Pero en Argentina Tienen unas papitas sabor Chile, jalapeño y queso Y están deliciosas Y pican un buen Pero estas Están deliciosas, eh Creo que se ha vuelto Uno de mis sabores favoritos Muy rápido Pero no pica nada ¡Ah, casi! Luego tenemos estas Que son sabor wasabi Que es lo que le ponen normalmente Al sushi Que es esta cosita verde Que la primera vez Que yo lo probé Pensé que era aguacate Y le puse un chingo Y dije Ay, aquí hasta te regalan el aguacate Con el sushi, ¿verdad? Te ponen guacamole Y dije Hay que aprovechar Y que le pongo ahí Casi me muero Está muy picante Así que El nivel de picor de este es ultra pot Vamos a ver si es cierto Porque si diabólico Siento que diabólico Era más picante En sí el sabor del wasabi Yo no soy fan Porque no es un sabor Es literal Dolor Hay estudios que dicen Que el picor No es en sí Un sabor Es un nivel de dolor Ok Huelen bien ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! No se lo recomiendo a nadie No sé por qué la gente hace esto Y sé que venden cacahuates Cubiertos en wasabi Pero No lo haga, compa ¡Ay, qué feo estuvo eso! ¡Sabe bien horrible! No, 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 no Sabe horrible Y sí pican Pican más que las de jalapeño Que decía que eran diabólicas Bueno, ya vimos que sí pueden resultar picantes Así que vamos a probar estas que son ¡Ah! ¡Podemos ganarnos la lotería, güey! ¿Qué hacen? Que nos ganamos de que un millón de pesos Bueno, un millón de euros Y Ni nos enteramos Porque no entiendo nada de esto Ok, vamos a ver ¡Ay, no! Creo que esto va a ser como Muy normal No saben a nada Es que la paprika es muy débil Prefiero el jalapeño mil veces Ok Estos fueron sabor paprika Y estuvieron súper equis Tengo mucha curiosidad, amigos ¡Ah! Vamos a probar a la Jessica De marca Goplana Ok Esto está bien raro Porque, vean Tiene picos Mermelada Caramelo Pan Pasas Avellana ¿Qué? No sé qué esperar ¡Oh! ¡Wow! Ok, vienen ¿Seis galletas en total? ¿O nueve? Ah, nueve, nueve Ok Y estas son Esperaba que fueran más grandes Pero es esto Vean Es este cuadrito Vamos a ver ¡Mmm! Es suave Delicioso Es pesado Crujiente Tiene todo Me gusta Soy fan de la Jessica Están ricas Ya me estoy llenando Vamos a probar La Coco Sowe Así se llama esta galletota Que tiene Coco Malvavisco Galleta y chocolate ¡Órale, güey! Amo mi trabajo Es una barrota Enorme Vamos a darle una mordidota No, vamos a cortarlo Ahí está Se puede cortar en cuadritos Es lo bueno Estoy emocionado Vean qué bueno se ve esto Vean eso O sea, está Una muy buena capa de coco ¡No manches! ¡Qué bueno! No te pases Está delicioso ¡Wow! Estoy traumado Vamos a probar este Este sí es de Austria Este no es de Bratislava Viene el triangulito ¡Oh! ¡Qué hermoso está! Me emociono demasiado Con los chocolates, amigos La verdad Este mendigo triangulito Costó como Casi 100 pesos Vamos a ver Maldita gente No puedo creerlo Está delicioso Es crujiente Es crujiente Pero por dentro Tiene como una crema De chocolate Y el chocolate de afuera Es oscuro El de adentro Es chocolate con leche Es crujiente Pero por dentro Tienen varias capas Muy delgadas ¡Oh yeah! Ya casi acabamos, amigos Ya siento la avena pesada Después de aquí Voy a ir a correr Se los prometo No te pases Vamos a ver Se nos deshizo el palaguán O no sé cómo se llama Tiene como una crema amarillosa Y mermelada Ahí puedo ver ¡Oh no, bestia! Esto trae como 30 grados de alcohol Me gusta Está bueno Me gusta Ya estoy bien lleno Vamos a elegir Cuáles son nuestros favoritos Y nuestros menos favoritos En cuanto menos favoritos Obviamente Esta cosa Está horrible No sé cómo le puede gustar a alguien Porque no solo Sabe feo También te duele Guácala el wasabi De las papitas Mis favoritas Jalapeño con queso No picaron Pero están deliciosas Estas galletas Me gustaron Las jesiqui Están buenas Sí se las recomiendo Nuestros ganadores indiscutibles Son El coco whey ¿Cómo se llama? Coco sowe Y este triangulito de chocolate Los dos Muy buenos O sea Es difícil decidir esto No crean que es fácil Es difícil Porque ya sé que va a haber gente Que no le gusta mi decisión Y gente que sí le gusta el wasabi Pero esto es delicioso Porque tiene una gran capa de coco en medio Y esto es delicioso Porque es un chingo de chocolate Y es de Austria Así que le sale muy bien Bueno Gracias por ver el video amigos Gracias por acompañarme En esta pequeña Pero importante Y divertida aventura Espero que Pueda bajar estos kilos Que acabo de aumentar De solo tragar chocolate Nos vemos en el próximo video Suscríbete para que YouTube te avise Cuando suba uno Y espero que tengas un bonito día Bye Bye